Hola, buenos días. Mi nombre es Sara Hernández. Sara Hernández. Adelante, Sara. Hola, estoy felicitando a mi mamá. Hoy es su cumpleaños. Cumple 66. Ella está en su recámara y no sabe que estoy marcando con ustedes. ¿Cómo se llama ella, Sara? Me está escuchando, yo creo. Mamá, sí me estás escuchando. Muchas felicidades. Eres una mujer extraordinaria. Y pues toda la vida nos has enseñado a escuchar al señor Héctor, que pues me ha dejado muchas enseñanzas. Entonces, creo que es un bonito día empezando, pues, felicitándola y también a ustedes por el programa. Es un programa que me ha llenado mucho y sigo creciendo con él. Y me gustaría que le cantaran sus mañanitos. Empezamos. Empieza Sara. Arráncate. El paso. No, miau, miau, miau. Miau, 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 miau Muchas gracias ¿Cómo se llama ella Sara? María Eugenia Macías Ah muy bien, ¿le cantamos algo? Muy si, mujeres divinas Ámbale pues Muchas gracias A tus órdenes Sara Que le acaba de dar la sorpresota A su mamá y su mamá Creía que ya se les había olvidado María Eugenia Ahí va su canción Una sorpresa muy grande de parte de su hija Sara hoy en su cumpleaños Checo Padilla y Carlos González El Tamagotchi Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron Consumiendo las botellas Pidieron Que cantara mis canciones Y yo canté una Dos en contra de ellas De pronto Que se acerca un caballero Su pelo Ya pintaba algunas caras Me dijo Le suplico compañero Que lo hable en mi presencia De las das Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos malaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo yo soy uno de los seres Que más Que más han soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Más nunca le reprocho mis heridos Se tiene que sufrir cuando se hagan Las horas más hermosas de vivir Las he pasado al lado de una dada Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres Oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres Oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Cantinas y mujeres Cantinas y mujeres Ustedes ni saben de eso, ¿verdad? No ¿Cuánto tiempo te le habrás pasado Tener una cantina, chico? Trabajando, trabajando Yo creo que me lo he pasado más En otros lugares que en mi casa ¿Sí? Sí Porque Llegas a tu casa y pues Comes, descansas tantito Y ya falta el compañero que ya te habló O que ya te están diciendo Oye hija, ven para acá Y los compañeros vamos a la cantina O a la dominó Y cositas de esas Porque luego la mujer te está diciendo A ver cuánto traes pa'l gasto Pues déjame ir a buscar Y me voy con ese achaque No a buscar Y este Pues si uno como músico es donde se pasa más En los restaurantes Con la guitarra Y amigos Y mujeres Y canciones Sí, porque Debe de haber siempre una pareja Para que Para que cante uno La inspiración Sí Sí, sí Porque siempre Donde hay una pareja No hay una chamba Por eso Una mujer en la cantina Que dé la inspiración No, esa es otra No, por ejemplo Una pareja quiere decir Que haya un matrimonio O un evento Y la mujer siempre le gusta Ay, pues sí Pídete unas canciones Pídele una canción Al trío Al doveto Al solista No, fíjate que Las mujeres son No piden canciones casi No No Inclusive luego Nos acercamos a nosotros Y el marido O el novio Si quiere Y dice No, no, no Yo no quiero canciones Es más fácil Que los señores Pidan las canciones Ellos siempre Siempre piden Es muy raro Que las mujeres Pidan canciones ¿Por qué? ¿Se acordarán de otro? Pues no sé Pero yo creo que Lo ven del lado Más que nada económico Porque dicen No, va a gastar en canciones Mejor que me compre algo O algo así Flores Sí, o algo Chocolates Una joya Unos zapatos Una copa más Se pica pidiendo canciones Y me deja toda la semana Sin gasto Sí, sí Así es Y te digo Yo me he dado muy cuenta Siempre digo Es más fácil Que pidan los hombres Que las mujeres ¿Cuando van solas también? Porque se transforman Cuando van solas menos ¿Ah, sí? Sí, no Tiene que haber alguien Que les Que pague Sí Porque ahora en cantinas Yo veo grupos de mujeres solas Numerosas Lo que antes no se veía Sí, pues es que Que se cuentan de De algún grupo, ¿no? Oficina De oficina O de que hacen ejercicio Ahora también se ha vuelto muy así Las que hacen zumbas Se han hecho de grupitos Y todo eso, ¿no? Mira, yo conocía Unas señoras Que cada quincena Dejaban toda su quincena En los tríos En el mariachi Siempre era eso Por ahí Por la colonia Doctora Había un lugar Los cerraron Y ese grupito De mujeres Eran como unas siete Y ahí había un trío Había un mariachi Y ahí iban a dejar Su quincena Y les Y había una Siempre hay una Que les dice Uy, ya te gastaste La lana ¿Y ahora qué vas a hacer? No, pues pido prestado A la caja Ahí es Como tienen caja En el trabajo Y pago en la quincena O pago cuando me den Mi aguinaldo O pago Total Y yo Así las vi Como unos Como unos cinco años Hasta que fueron Como son amigas Se van desapartando Se van yendo Van agarrando su camino Hasta que quedaron Como unas dos Nada más Y esas dos Iban otra vez Oye, si fulana No, pues ya no Ya no viene Y este Hasta que quedó una Se fue acabando Y esa señora Ya después se jubiló Y Pero todas sus quincenas Dejaban en el mariachi Y en el trío Oye, qué bonito, ¿no? Tú les quitabas Toda la quincena En un día